Cuando te dicen que tienes que estar 15 minutos antes de la 12 para recoger un adorno para el pastel y el tráfico está pesado. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 lo decoré yo, gracias también a la pastelería y ellos me refiero solo las tortas así que la decoración es mía hay que felicitar gracias 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 muchas gracias muchas gracias y gracias le vamos a agradecer a 100x1 bendiciones y voy a saludar todos los que hayan en Estados Unidos, México, Guatemala y en Canadá Así que quitamos el plan con bendición de encuentros puestos de felicitarse. ¿Se siente feliz por su boda? ¿Se siente feliz? Estaba un poquito nervioso, pero ahí firmamos medio, pero sí, gracias a Dios. Ah, bueno. Felicidades. Gracias igual.